Bien, pues aquí tenemos una misión cuyo título ya es muy conocido, porque ya hemos hecho otras también así, que solo aparece tras superar la segunda misión de Arconte de Fontaine llamada Una Llovizna Inesperada, y ahí tenemos la aventura avanza hacia el horizonte, habla con Catherine, esta vez a acabar con la Catherine de Fontaine, que la tenemos ahí, y vamos a ver qué nos cuenta. Ay, 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 Atavastra Visos, bienvenidos, ¿hay algo en lo que necesiten ayuda? Otra vez Catherine, será otra marioneta. No hay otra explicación, ¿hay algo en lo que necesiten ayuda? ¿Quieren aceptar encargos o pedirlo? Solo pasaba por aquí. Ya veo, si tienen algún problema relacionado con el gremio, pueden venir a preguntarme. Les prestaré el máximo servicio y responderé a las preguntas que me planteen. Gracias por contribución al gremio aventurero, que tengas un buen viaje. Me parece jodidamente complicada esta misión, o sea que mentalizaos antes de hacerla, ¿de acuerdo? Porque puede que os lleve un buen rato.